¡Gracias, gracias, 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 Señor! ¡Gloria a Dios! 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 Saberse en ti, Dios ha hablado aquí De distintas formas quizás soy Mi belleza era su promesa a Dios Que sacaron vuelo a la eternidad He vivido así, esperando en este momento Y todo mi ser Estaba descansando en su palabra ¡Gloria a Dios! 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 Mucho amor de admirar a tu ser, parte de esa novia del final. Y de esa acción, un pueblo especial, que amaría sus palabras para final. Y no importa cuál, sonar de su venida, remanecerá, aferrando a su palabra, en su corazón. Y no importa cuál, sonar de su venida, remanecerá, aferrando a su palabra, en su corazón. Y no importa cuál, sonar de su venida, remanecerá, aferrando a su palabra, en su corazón. Y no importa cuál, sonar de su venida, remanecerá. Y no importa cuál, sonar de su venida, remanecerá. Y no importa cuál, sonar de su venida, remanecerá. Y no importa cuál, sonar de su venida, remanecerá. Y no importa cuál, sonar de su venida, remanecerá. Y no importa cuál, sonar de su venida, remanecerá. Y no importa cuál, sonar de su venida, remanecerá. ¡Gracias! ¡Vamos todos! ¡Vamos con fuerza, con fuerza, con fuerza! ¡Ven a ver, aleluya, Señor! Mi Señor, me sacará, me sacará, mi Señor, nunca, de una promesa igual, de una promesa igual, de la eternidad que Rey a, con mucha gloria, mi amor me sacará, mi Señor, me sacará de aquí, Nunca oiré Una promesa igual Que en la eternidad nos guía Converá un cargo a Él Y a su presencia al querer En Él, en Él, en Él Y a su presencia al querer ¿Cuánto lo creen, hermano? ¿Usted lo creen, hermano? Levanta su mano y diga que a su presencia al querer Y a su presencia al querer Y me llevará Converá un cargo a su presencia Y a su presencia al querer Y me llevará Por eso estoy peleando la batalla por eso vengo para cada nuevo y fuerza, fuerza y fe y así es y le dieron la alabanza fluya en tu alma que no tengas necesidad de que te digan la gloria eso fluya fluya de la alma lo que Dios le ha dado hermano no lo puede evitar sale alabanza en su alma que da la gloria al que viva y venga que da la gloria a su creador que da la gloria a la ropa y la fortaleza que es que es nuestro Salvador que es que es nuestro Sanador que es nuestro Sanador venimos a dar de gloria a él que va a que sumamos a siempre de gloria a él aleluya a él me sacaná de aquí aleluya aleluya que es nuestro Sanador a él a Él que es el soñón que es nuestro Sanador Y a tu presencia. La sangre de Dios. Y a tu presencia. Y a tu presencia. En el que se va a olvidar, no se va a cantar, y a su presencia a querer, en el que va a cantar, y a su presencia a querer. En el que se va a cantar, y a su presencia a querer, en el que va a cantar, y a su presencia a querer.